Tú aún eres lo más bello que llevo yo por dentro Desde el día en que yo a ti te conocí Tú sigues siendo la alegría de mis ojos cada día Cada vez que yo te veo junto a mí Tú cambiaste todo el esquema de mi vida en un poema De amor cuando llegaste a mí Tú sigues siendo el libro abierto que yo aún sigo leyendo Y que no quiero que llegue el fin Tú aún sigues siendo el vuelo que me lleva al mismo cielo Cada vez que yo estoy pensando en ti Tú sigues siendo ese motivo por el cual yo sigo vivo Que me alienta a luchar hasta el fin por ti Tú sigues siendo la armonía La más bella melodía en mi corazón de cada canción Tú sigues siendo el testimonio que sea invierno o sea otoño Nuestro amor nunca ha de morir Tú, sólo tú Tú, sólo tú Y nadie más que tú Sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Y nadie más que tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú sigues siendo el testimonio que sea invierno o sea otoño Nuestro amor nunca ha de morir Nuestro amor nunca ha de morir Tú, sólo tú Tú, sólo tú Y nadie más que tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú Tú, sólo tú